Ezevedo arranca en la cabecera norte, así que desde ahí comienza la presión de los Regios. Aquí viene Gorriarán para hacer el cobro de tiro de esquina. Lo decide hacer en corto con Quiñones. Le deja la pelota a Gorriarán, saca el centro, remate, ¡gol! 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 ¡Innovación con propósito! Funciona la táctica fija porque esa jugada se entrena, esa jugada se practica, tiene varias cartas bajo la manga. Y este es un gol por México, un gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica jóvenes universitarios. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN de Gorriarán para Diego Reyes. La pelota está en la red y ya está ganando el equipo de Tigres.